Muy buenas a todos chavales, yo soy el Castillo viendo un vídeo más de StumbleGuys a mi canal y en este vídeo vamos a hacer el reto más épico de StumbleGuys ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos por aquí la ruleta épica que está llena de skins épicas por lo tanto tiraremos una ruleta épica, sacaremos una skin épica y tendremos que ganar una partida épica con esa skin y para hacerlo más épico vamos a ponernos nuestras gafitas facheras épicas para hacerlo todo más épico Por cierto, para quien no se haya enterado, en la super ruleta de la suerte han sacado una oferta en la que puedes conseguir hasta 10.000 gemas Así que a ver si este vídeo súper épico vuelve a este momento más épico todavía y me tocan las 10.000 gemas Vamos a darle por ahí la tirada gratis y a ver si se vuelve todo más épico todavía Vámonos, deja tu like y suscríbete si quieres que te toque las 10.000 gemas Ojito que no me han tocado 10.000, pero bueno, me han tocado 5 tíos, nada, con esto no me saco de pobre, eh Pero Erkasti, ¿qué vas a hablar tú de pobre si tienes casi 100.000 gemas? Pues sí, la verdad, tengo casi 100.000 gemas, pero lo que sí que tengo también es el código Erkasti a la tienda Así que si te tocan esas 100.000 gemitas o si tienes alguna gemita por ahí para comprarte el pase para lo que sea No olvides poner el código Erkasti a la tienda siempre cuando vayas a hacer alguna de tus compras Muchas gracias Ahora sí que sí, vámonos con la ruleta épica Vamos a hacer esa tirada a ver qué skin nos sale para ganar en la próxima partida Bueno, igual no es en la próxima, igual pasan dos o tres partidas y no gano ni una Espero que sí Y me ha tocado por aquí la skin del ciber Bueno, parece que este vive en el metaverso Ya tenemos por aquí la skin equipada y vamos a jugar unas partiditas del competitivo Que vamos por rango bronce, ¿vale? No sé por qué rango iréis vosotros ya que reiniciaron hace poco Así que ponme por los comentarios y estoy en rango plata, en rango oro, en rango campeón, ¿vale? No sé si estás campeón, eres tremendo viciado Empezamos la partida y recordemos que esto es un reto, ¿vale? El reto de ganar una partida épica Así que si gano una partida se termina el vídeo Bueno, 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 se me está complicando la cosa Solo veo autos con pinchos y se le complica No, 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 no No, no gané, tío Lo hiciste a propósito para alargar el vídeo Efectivamente ¿Cómo se hubiera dejado yo con una sola partida? Pero si es que sería demasiado aburrido y la gente me diría ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué de repente has vuelto un pro? No Que vámonos aquí a crear el caos y la desconfianza ¿Por qué? Porque vamos a reventar Aquí todo el mundo, venga ¡Ponches humales! Mandango, jaden y ambés Toma mandango Ven acá que te voy a dar mandango Mandangón del bueno, ahí lo tienes ¿Quién quiere mandanga? ¿Quién más quiere una ensalada de puñetazos? Un, un, bueno, bueno, bueno El ninja ha dicho yo no, yo no, yo no Me voy No puedes evitar la muerte por mucho que quieras Aunque ya, vamos, si no te has muerto es porque te mato yo ahora mismo Y ganamos la partida de forma épica ¿O no? La ganamos Y ahora es el momento donde la gente dice Pero el castillo ha ganado el reto ¿Por qué sigues jugando? Porque quiero dar mandangón aquí del bueno a todo el mundo Ven pa' acá que te voy a dar mandangón Ven pa' acá ¿Qué implu? A este capitán ¿Qué haces ahí? Venga pa' tu casa, hombre ¿Qué haces para vosotros? ¡Sí! ¿What? Pero tío, ¿qué haces con tu vida? Estoy atrapado, me morí Vamos a darle mandangón Porque la gente y para ti el primer mandangón Vale, 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 cuidado ¿Qué? Que viena por aquí Se hayan pregados Una cosa es verdad Y es que los muertos No deberían de salir de sus tumbas Y tú estás muerto Así que ven pa' acá No huyas Que te va a comer el lado Y te va a ir pa' Pero, pero no No ¿What? ¿What the fuck? No, 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 no No sé ni cómo he hecho eso, bro Bro, ven pa' acá Que te vio, no, te vio, no ¿Qué? Se cogió el tampolín Me cago en todo, tío Ese tío tiene que morir Vuelve a tu tumba Vuelve a tu tumba Vuelve, vuelve Pero tío, madre mía Esto es una perra gallina ¿Pero qué ha hecho? Se ha tirado solo No, pero ¿qué ha hecho? Soy un pringao Sé que ya lo he dicho antes Me cago en todo, chavales ¿Pero qué pasa aquí? Ruletas tralca Acaban de sacar nueva Una ruleta 1500 gemas ¿Pero en qué mundo vivimos? Madre mía Pero si es el sueldo de un mes Bueno, si la gente deja su like Se suscribe Y le da la campanita En el próximo vídeo Tiraremos algunas ruletas trales ¿Vale? Pero no prometo nada Porque para eso Tenéis que apoyar el vídeo Ahora sí Muchas gracias a todos Por vernos Y nos vemos Hasta el próximo ¡Chao!